Allá para mi compadre Nicolás, para mi compadre, con mucho cariño y familia Puro para adelante, levanta, vengan ¡Hora, León Aguirre! ¡Hora, León Aguirre! ¡Hora, le compito! ¡Eso! ¡Hora, León Aguirre! ¡Hora, León Aguirre! ¡Hora, León Aguirre! ¡Hora, León Aguirre! Llevasse lo mejor que yo tenía Acabase con toda mi juventud Me dejaste solo y triste en esta vida Como lo hacen muchas hembras como tú Y pensaste que he caído en la tristeza Pero de esta me tengo que levantar Con tan solo sacudirme en la cabeza De mi mente yo te tengo que apartar Por el tiempo las heridas van sanando Y las mías se muy bien se curarán Porque todo en esta vida va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar ¡Hora, León Aguirre! ¡Hora, León Aguirre! ¡Hora, León Aguirre! Cuando sepas que ya tengo otro cariño No me busques porque muy tarde será No te vuelvas a cruzar en mi camino Me correca nuestras vidas como estas Por el tiempo las heridas van sanando Y las mías se muy bien se curarán Porque todo en esta vida va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar Claro que sí, quedó el tema que estaban solicitando Con mucho cariño para la familia Aguirre